Coches voladores, ¿y quién no quiere coches voladores? Yo no conozco a nadie que desde luego no quiera tener uno de estos y sobre todo si sois de mi generación y tenéis metida esta impronta en el cerebro No hay bastante carretera para alcanzar los 140 km por hora ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras Ah, qué tiempos aquellos en los que éramos pequeños y veíamos esas películas y soñábamos con que algún día tuviésemos nuestros coches voladores Bueno, pues según la empresa Jetson esto ya es una realidad Jetson ha anunciado la creación de un coche volador como ellos lo llaman, un coche, bueno, eléctrico digamos ultraligero, eléctrico con una capacidad para una sola persona con unos 20 minutos de autonomía, capacidad de vuelo de 1500 pies limitado a 100 km por hora por software que tiene un precio muy económico de menos de 90.000 dólares y que se puede volar sin licencia de tal manera que cuando lo produzcan más en masa ahora mismo están prácticamente agotadas todos los primeros pedidos lo vamos a ver en su web dicen que van a democratizar el vuelo para todo el mundo ya que según ellos se podrá volar sin licencia así que el día de mañana todos podremos tener uno de estos coches bueno, todos los que puedan pagar 90.000 euros tendremos nuestro propio coche volador para volar desde el jardín de nuestra casa darnos unas vueltas y flipárnoslo porque todo es maravilloso e increíble y ya sabemos que no hay restricciones de vuelo sobre todo en España donde está claro que todo el mundo podemos volar por donde queramos, ¿verdad? ay, 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 lo siento mucho pero hace mucho que la niñez ya pasó y tengo que deciros que probablemente en España vivimos en uno de los sitios con más restricciones a la hora de volar que hay en el mundo es horrible los que tenemos drones lo sabemos es absolutamente dantesco la cantidad de restricciones absurdas que hay drones de menos de 250 gramos en los que prácticamente ya no te dejan volarlo en absolutamente ningún sitio mucho menos vamos a hablar de volar un aparato ultra ligero para un solo pasajero para el cual necesitas una licencia diga lo que digan estos señores pero bueno el aparato es una cucada vamos a verlo porque realmente es una chulada pero la gente que ve estos vídeos si no tiene mucha idea piensa que oh, el futuro todos hemos visto estas películas en el que había autopistas por el cielo y toda la gente tenía su coche volador no amigos os olvidáis de una cosa aunque la tecnología pueda llegar a ser implementada más aún pues ahora mismo se están hablando de superconductores que se están desarrollando que pueden cambiar la tecnología a nivel mundial os olvidáis de un pequeño factor que siempre va a estar poniendo trabas a la tecnología y estamos hablando de en efecto no penséis que cuando las cosas avanzan con la tecnología no va a avanzar la legislación que nos pueda sacar el dinerico a base de impuestos o de meter restricciones absolutamente brutales y leoninas para que prácticamente nadie sea capaz de utilizar esas nuevas tecnologías lo vimos en el caso de los drones como vemos más adelante en el que cuando eran raros pues prácticamente la gente era mucho más libre con conciencia de hacer las cosas y ahora prácticamente nos han hecho imposible disfrutar de nuestro hobby ¿qué creéis que pasaría si empezasen a salir de estos pequeños coches voladores con capacidad de una sola persona con precios? este ya es caro pero si avanza la tecnología cuando empiecen a costar 20.000 30.000 euros los puedas comprar de segunda mano por 10.000 euros todo el mundo pueda tener uno de estos creéis que podréis hacer lo que queráis ya mismo a día de hoy es imposible que podáis hacer lo que queráis luego vais a ver la legislación que hay actual en España ya digo que es imposible y esto es prácticamente bueno en fin pero bueno os parece que veamos este coche que han sacado ahora que la verdad es que lo venden muy bonito y se ve muy fantástico en los vídeos pero bueno hay un girito al final del vídeo así que quedaos conmigo hasta el final vamos a ver este Jetson 1 que han sacado de la manga bueno vamos a ver aquí el trailer que han puesto ellos en su web oficial la verdad es que el trailer te lo venden bastante bien lo podemos desgranar un poco sobre la marcha seguramente le quitaré el audio porque no me fío que estas músicas que me metan tengan copyright pero bueno veremos que prácticamente en todo el vídeo siempre lo está volando como si fuera un sabéis los land speeders de Star Wars pues igual también porque porque ayuda al efecto suelo cuando tú estás cerca del suelo todos los helicópteros tienen mayor sustentación pero bueno aquí se le va un poquito más más adelante dicen que si falla uno de los motores puede volar perfectamente con tres motores no sé si con dos con dos no porque claro si fallan los dos de un lado seguramente te estampas pero yo no los veo con mucha confianza como para subir a 100 o 200 metros así te lo venden guay es un es un drone gigante básicamente ahora claro la gente ve esto alguien que no tenga ni idea dice no necesitas licencia alguien que tenga pasta vale no necesitas licencia vale 90.000 euros pues me lo compro y me lo llevo ahí a Denia al mar me lo llevo ahí a Benidor y flipen y que flipen con esto ni de coña visto así se ve guapo a ver no os voy a engañar a mí si me regalan uno de estos pues claro que me encantaría flipármelo con él como están haciendo aquí pero esto en España no se puede hacer como veréis más adelante porque esto seguramente lo habrán hecho en Estados Unidos en una zona cerrada para hacer el vídeo pidiendo los permisos correspondientes pero este vuelo rasante que está haciendo aquí dice que es como como si estuviera considerando un drone pero ya no es un drone porque un drone es un aparato no tripulado esto ya es un aparato tripulado entonces esto no es un drone esto es un ultraligero y se rige bajo las reglas de los ultraligeros en España y en cualquier lado del mundo así que lo venden así está guapísimo la playa pero claro fijaos que está todo el rato pues eso como si fuera un coche yo no los veo con mucha confianza de volar alto si falla un motor dicen bueno por lo menos estoy cerca del suelo pues ahora está yendo a 50 km por hora para flipártelo un poco pues esto lo ve Borja Mari que tiene mucho dinero y un chalet en Ibiza y dice pues me compro uno para este verano y no amigo te cruje en Borja Mari bien aquí vamos a su página web que francamente está muy bonita te lo venden súper bien la puedes traducir en español en tiempo real con el con el Google Translate bueno con la función de Google el de traducir si queréis verlo en español te meten partes del vídeo aquí te van diciendo que se ve guay o sea dice tu avión personal en aluminio y fibra de carbono te dicen que si fuera un avión bueno esto es por la traducción propulsado por 8 potentes motores eléctricos aquí nos dice que pesa 86 kilos tiene una autonomía de 20 minutos y va a 102 km por hora que está regulado por software si fuéramos más rápido y lo deslimitásemos pues que a lo mejor en 10 minutos nos quedamos sin baterías pero es que este sistema de baterías no es como cuando tenemos un Mavic Mini no nos vamos a volar el dron vale oye que se me acaba la batería bajas el dron sacas la batería metes otra aquí olvídate de eso cuando se acaben los 20 minutos de autonomía se acabó vuelve a llevar el talabarte este al coche donde lo ha sacado que pesa 100 kilos o sea lo veo francamente para 20 minutos de mierda y que es lo que pasa con todo esto que aquí lo que están vendiéndonos es aquí nos dicen en todos los sitios que he mirado dice ¿por qué Jetson no requiere regulación o licencia de pilotaje? para conducir dado lo grande que es y cómo puede causar y cómo aún puede causar bueno que por qué no requiere regulación o licencia básicamente es que es mentira que no requiera aquí nos dice este bueno y en otros sitios yo en todas las páginas web que he visto en los periódicos en el diario.es en la vanguardia un montón de gente que saca esta noticia te dice el coche volador que no requiere licencia y dice es esencialmente un drone cuadricóptero pero con un asiento de piloto es pilotado por una computadora que el piloto instruye igual que volarías un drone es que no saben escribir controlado por radio excepto que está sentado dentro de él vamos a ver un drone es prácticamente un bueno un drone es un aparato volador no tripulado en el momento en que el piloto está sentado dentro ya no es un drone es un ultraligero o un autogiro que llevan existiendo en España desde hace años y años y años los controles dan igual no importa la regulación no implica el tipo de control que tenga tú puedes estar controlando con un mando el interior de un avión y sigue siendo un avión los controles dan igual no tienen por qué ser palanca de gases y palanca de mandos o un joke unos cuernos de toda la vida con la palanca del paso de hélice eso da igual en el momento en el que hay un piloto dentro y vuela ya no es un drone y si su peso es inferior a una cantidad de peso determinada por la ley por la regulación pasa a ser un ultraligero que requiere licencia que hay que pagarla y por supuesto hay que presentarse un examen o sea no es bueno y luego las normas aéreas que vais a ver la regulación brutal que hay en España que es una salvajada en Estados Unidos son un poco más permisivos como vamos a ver más adelante en fin pero si nosotros miramos esto esto es un autogiro esto lleva existiendo en España desde hace años y años y años lo que pasa es que ya no es tan molón decir el avión el coche volador del futuro que es eléctrico si es verdad que estos funcionan con un combustible normal pero fíjate esta persona este Marcos Chuliá campeón del mundo de autogiro es español y hay un montón de afición de autogiros en España aquí mismo cerca de mi ciudad yo conocía un instructor de autogiro que se llama Antonio Ruata que tiene aquí o tenía hace tiempo su cerca de Villanueva de Gallego tenía su zona de ultraligeros y daban clases de ultraligero y evidentemente requieres una licencia y requieres un montón de cosas y como vemos aquí hay en España un montón de posibilidades de volar en autogiro desde 43,20 claro lo que pasa es que 10 minutos es una mierda ¿vale? porque para cuando te das cuenta ya te han bajado pero bueno una hora que es ya para disfrutarlo y gozártelo un poco 185 euros que para darte un homenaje el día de tu cumpleaños y hacer un bautismo en el aire pues está genial y esto pues en un montón de aeródromos en Castellón en un montón de sitios hay la posibilidad de volar en autogiro o comprarte uno de segunda mano y desde luego vuelas una hora no 20 minutos ¿vale? o sea estás ya limitado por el combustible que hay y bueno es francamente lo que cualquier persona normal haría lo que pasa es que estos te venden la movida del coche eléctrico futurista ultra caro y ultra mierder vamos a cotidiar un poco más lo que nos dicen aquí dentro de la página web que digo que está muy bonita saludo al Jetson bueno las fotos son muy bonitas el supersónico bueno esto lo traduce como lo traduce es un coche de carreras de Fórmula 1 para el cielo un hermoso y liviano diseño en aluminio y fibra de carbono increíblemente divertido de volar eso no lo niego que tiene que ser divertido los 20 minutitos que dura tiene 8 potentes motores que impulsan la misma cantidad de hélices el sistema de propulsión tiene una enorme potencia de salida lo que hace que el vuelo sea divertido y sin esfuerzo nuestro sistema nuestra exclusiva computadora de vuelo hace que volar sea extremadamente fácil tu mano izquierda controla la altitud mientras que la derecha controla la dirección es un dron básicamente pero claro que volando tú quiero decir se vuela igual que estuviéramos volando un dron por eso es lo que decían antes un sistema intuitivo que convierte a cualquiera en piloto en menos de 5 minutos que eso da igual que la normativa es la que es el Jetson 1 tiene una celda de seguridad inspirada en los autos de carreras que protege al piloto si buena suerte si te caes desde 1500 pies de altitud puede sostener un vuelo continuo con la pérdida de un motor pero tiene 8 y tiene una función de aterrizaje automático y múltiples características de seguridad para proteger al piloto en caso de una emergencia esto es en el caso de que te quedes sin batería porque te encuentras una corriente de aire frío que hace que las baterías se vengan abajo imagínate que te lo estás flipando vas a 200 metros y las baterías se vienen abajo y no calculas lo suficiente pues supuestamente el software ya igual que los drones hacen un aterrizaje automático pero aterrizan donde estés como estés en mitad de un lago a mitad del lago que vas pero es mejor que matarse vale vamos a decir a ver que más cosas tienen diseño de celda de seguridad space frame inspirado en los autos de carreras puede volar con seguridad con la pérdida de un motor funciona de manos libres y emergencia sistema de propulsión de batería redundante para caídas balístico con el tiempo ah eso está bien mira te meten un para acá eso lo veo bastante guay sistema de aterrizaje automático impulsado por un sensor lidar vamos a ver lo que tiene el peso son 86 kilos 40 kilos en vacío me imagino que si le quitas las baterías será el peso en vacío las dimensiones vale tiempo de vuelo 20 minutos aproximadamente claro depende de la caña que le metas y del frío que eso hace mucho en las baterías si pesas más de 95 kilos gordo ponte a dieta porque aquí no te subes básicamente es lo que te están diciendo te he hecho servicio por encima de 1500 pies una mierda es que no me lo creo es que no me lo creo si subes por encima de 1500 pies aparte de las restricciones legales es que luego tienes que bajar es que te veo desplegando el paracaídas de emergencia tipo de batería bla 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 tipo de chasis que es un fuselaje de aluminio y el motor es un autroner eléctrico sin escobillas de alta potencia de salida los detalles son una pasada esos te lo venden te lo venden por los ojos pero luego es una mierda vale vamos a pedir un Jetson One a ver que es lo que nos encontramos pues aquí desde la propia web ya te dejan pedirlo esperamos a traducirlo al español español vale pide un Jetson One listo para surcar los cielos crea tu pedido y aquí se ven los frames que ya están pedidos yo no sé si esto sea verdad o no ¿sabéis cuando las empresas pagaban a gente para que hiciese cola y que la gente viese que había cola y entonces dijeron hay cola vamos a meternos ahí a ver que tiene que haber algo bueno yo no sé si la mitad de estos pedidos serán reales o no y los han puesto aquí porque estos son pedidos que supuestamente de la gente vale te dice que esto está el primer chasis en California California México Italia Brasil todo esto son pedidos vale mira uno han pedido en España en Córdoba oye tío pues si pides uno de estos y estás por Córdoba y me lo enseñas pues quedamos un día California Estados Unidos Alemania todo esto son pedidos vale y supuestamente hay 100 unidades que quedan pocas ah no hay más unidades vale todos estos han pedido de 170 o sea han vendido un huevo tío han vendido un huevo poja todos estos son vendidos vale y mira quedan solo 3 no recuerda esto a los cuando te quieren vender un curso que te dice tiempo limitado solo quedan 3 plazas 3 plazas para nuestro curso yo en la noticia en la noticia que he visto de la vanguardia no sé qué decía solo quedan 3 unidades la noticia que hace no sé cuántas semanas que curioso que curioso que solo queden 3 unidades ¿verdad? y siempre queden 3 unidades no vamos a pensar mal no vamos a pensar mal que dejan estas 3 para que vayas a picar porque aquí ya te dejan meter la tarjeta de crédito de entrada tienes que pagar 8.000 pavos ¿vale? y el precio final son 98.000 o sea no son menos de 90.000 ahí me he equivocado son 100.000 pavos de juguete y ya te dejan meter la tarjeta de crédito ¿qué? ¿le prendemos fuego a la tarjeta y nos pedimos uno? creo que os pensáis que soy yo el Rubius ¿o qué? o el Chocas esto sí que se lo podían comprar ¿no? para hacer contenido para su canal pero bueno esto es esto es a día de hoy lo que es el Jetson One y luego imaginaos en el caso de que nos pedimos uno de estos y nos llega a casa ahora ¿lo podemos volar por el jardín de nuestra casa y gozarlo? pues siento bajaros a la cruda realidad sobre todo en España Estados Unidos tiene una legislación diferente porque hay zonas muy remotas en las que pues hay extensiones y extensiones de terreno y tiene una libertad más laxa en cuanto al aterrizaje de aeronaves uno puede comprarse un helicóptero y en muchas zonas de Estados Unidos aterrizarlo y despegarlo desde el jardín de su casa o si vive en una zona muy remota puede tener incluso un pequeño aeródromo en su casa si vive por ejemplo cerca de pues por el norte ¿no? o incluso en otros países como Canadá que requieren de este tipo de tránsito para poder llegar a zonas muy remotas ¿vale? pero en España vivimos en el país de las prohibiciones aquí cuando un político o un funcionario tiene alguna duda lo primero que hace es prohibir y luego ya empezamos a hablar pero lo primero prohibido aquí no te permiten ni acampar por libre no te permiten hacer un montón de cosas que cortan tu libertad el campo es de todo sí pues prueba poner una tienda de campaña es que hay gente que tira basura sí pero de entrada nos lo prohíben a todos entonces pagamos justos por pecadores en el tema de la normativa para este aparato que no deja de ser un helicóptero no complejo no se te permite te permite despegar ni aterrizar en ninguna zona que no sea un aeródromo legal tú no puedes porque todo esto lo controla la agencia estatal de seguridad aérea a esa son los que tienen el control del espacio aéreo y son los que controlan desde donde despegas y desde donde aterrizas y tienes que despegar y aterrizar en un aeródromo no puedes despegar desde el jardín de tu casa de acuerdo entonces fijaos solo pueden usar aeródromos abiertos al tráfico aceril utilizando normalmente zonas reservadas a las maniobras de helicópteros de acuerdo con las reglas especiales que para ello se determinen helipuertos permanentes que son aeródromos acondicionados especialmente para ser utilizados exclusivamente por helicópteros helipuertos eventuales que son superficies que reúnen las condiciones mínimas de seguridad para ser utilizadas por los helicópteros de forma temporal si bien es cierto que puede haber una normativa un poco más laxa en cuanto a las zonas por las que puedes volar que ya entrarían dentro de la normativa de vuelo VFR y que tienen muchísimas restricciones si nos vamos a poner la cantidad de restricciones que hay en cuanto a los drones porque aquí te está regulando hay dos cosas que tienes que tener en cuenta que hay en España de regulación la primera es desde donde despegas y donde aterrizas estas normas por ejemplo no aplican para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o para las emergencias evidentemente un helicóptero que va a trasladar un herido o a un accidente puede aterrizar donde le salga de los huevos que para eso ha ido ahí a salvar a un tío que se ha quedado perdido en mitad de una montaña ¿de acuerdo? pero estamos hablando de los aparatos con fines recreativos primero te están limitando desde donde despegas y donde aterrizas y luego te van a limitar por donde puedes volar hay zonas restringidas y no son solo las zonas que están destinadas a los aviones por ejemplo el espacio aéreo alrededor de un aeropuerto las zonas militares protegidas por encima de las ciudades todo eso está restringido pero es que han metido una serie de normas brutales a raíz de la proliferación de drones y son muchas de estas normas las que tendrían que cumplir estos aparatos como por ejemplo el vuelo por encima de zonas de espacio protegido de aves que es una auténtica locura ahí se les ha ido la olla completamente vamos a ver eso porque eso es una cosa que a mí como usuario de drone me tiene muy quemado y eso es que se echan las manos a la cabeza como todos los que tenemos un drone o nos gusta este mundillo podéis ver esta web que es pública que se llama drones.enaire.es que te dice todas las restricciones de vuelo en España que tenemos de estos aparatos esto no aplicaría para este aparato que estamos viendo para estos coches voladores entre comillas de acuerdo aplica para drones menores o sea para drones que llegan incluso a tener menos peso de 250 gramos como un Mavic Mini como el que tengo yo eso es absolutamente nada o sea tú lo estampas contra un coche y se hace mil mierdas el drone porque es plastiquillo y o sea tiene cero impacto en absolutamente nada las aves los revientan y lo revientan y las aves sufren cero daño o sea no hacen prácticamente no hacen ruido no emiten contaminación pero que es lo que pasa que como se han hecho muy baratos y mucha gente los ha comprado han limitado prácticamente su uso para legal de tal manera que se hace prácticamente imposible usarlos y la gente asqueada los vende o no los compra eso es lo que han hecho los políticos no sabemos cómo regular los drones prohibimos absolutamente todo y no es que te prohíban volar por espacios alrededor de aeropuertos que eso lo veo normal en toda la comunidad de Madrid es imposible volar o sea está todo restringido porque se solapan una cosa todos estos rojos se solapan una cosa con otra aeropuerto del Torrejo Narganda del Rey Parla Colmena o sea toda esta zona es prácticamente imposible pero es que ya no solamente contentos con eso si tú te vas a la zona más remota que te puedas imaginar por ejemplo nos vamos a ir aquí cerca donde vivo yo en Zaragoza y vemos estas zonas rojas que narices hay aquí el aeropuerto está aquí ¿vale? toda esta zona toda esta es la zona del aeropuerto y toda la ciudad toda esa zona está restringida pero empezamos a ver un montón de zonas rojas y ¿qué son estas zonas rojas? pues estas zonas rojas son espacios protegidos cepa que son absolutamente absurdos dice se encuentra en una cepa zona de especial protección de aves lo que hacen es que en cualquier lugar de España donde una ave una vez puso un huevo la protegen y te hacen que sea que sea imposible volar tu dron salvo que tengas que pedir un montón de permisos para hacer un vuelo de 10 minutos drones con baterías que no emiten contaminación que no hacen nada de ruido que no hacen ningún impacto con el medio ambiente y que no perturban en absoluto a las aves no como los molinos que los molinos eólicos han llenado la comunidad de Zaragoza de miles y cientos y cientos de miles de molinos que matan miles y miles y miles de aves pero eso da igual los molinos eólicos dejan dinero y esos no los van a prohibir ahora tú con tu dron no, tú con tu dron no puedes volar a nada porque te lo prohibimos y toda España está llena de cepas de zonas de espacio protegido de aves que esas mismas aves mueren luego en los molinos eólicos pero tú con tu dron de menos de 250 gramos que jamás harás daño a nada ni contaminarás ni perturbarás a nadie te lo prohíben así que eso es como los políticos lidian con estos asuntos en España y sí, sé que esto no tiene nada que ver con el coche eléctrico este que acabamos de ver pero si empezasen a abaratarse a poderlos comprar de segunda mano por 15.000 si mejorasen el sistema de baterías si este coche tuviese una versión 2.0 3.0 4.0 ¿qué creéis que ocurriría? ocurriría exactamente lo mismo que estamos viendo aquí restricciones de vuelo brutales por cualquier sitio y aquí más aún porque estamos hablando de un aparato que pesa 80 y tantos kilos más el piloto o sea no ibas a poder hacer absolutamente nada con él pero es que hoy en día ya no puedes hacer nada con él porque no solamente tienes que aterrizar y despegar de un aeródromo sino que necesitas sacarte la licencia de ultraligero pues en el primer sitio que he visto por ejemplo en el aeroclub de Castellón por ejemplo te puedes sacar el curso de ultraligero y eso está regulado además no me ha parecido caro por cierto que no me ha parecido caro es un curso que yo quizás sí que me acabe sacando alguna vez no para comprarme una mierda coche de estos sino para volar en un ultraligero en condiciones pero te dice que el curso de piloto ultraligero te ofrece la posibilidad de disfrutar de la aeronáutica con un coste asequible bla 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 pues eso tiene una buena pista el aeródromo de Castellón que está muy bien y qué es lo que se necesita para presentarte al examen porque hay un teórico y un práctico exactamente igual que el examen de conducir te piden un mínimo de 15 horas con un con un instructor lo cual me parece bien porque sea trabajo a los instructores y además pues bueno los aeródromos pues necesitan también comer vale entonces requieres el pack de 15 horas por ejemplo en este aeródromo te lo venden a 1905 euros lo cual no me parece caro tengo que decirlo la verdad es que es bastante económico esto sí que es para todo el mundo y una vez que tienes este pack de 15 horas te puedes presentar al práctico me imagino que después de haber aprobado el teórico que si sois frikis de la aviación os gusta mi canal pues seguramente os parecería bastante sencillo porque preguntarán cosas de normativas WBFR de todo este tipo de cosas algo de teoría saber cómo funciona la sustentación todo este tipo de cosas yo tenía un libro de esos hace tiempo por ahí no sé dónde lo dejé ya digo que igual igual sí que me presento pero luego realmente es que no tendría tiempo para volar tendría que ver aeródromos para volar ultra ligero por mi zona cerca de Zaragoza creo que en Villanueva de Gallego hay todavía pero hace mucho que no voy por allí pero bueno que me desvío esto es lo que necesitas y claro después de esto ¿qué vas a hacer? ¿comprarte una mierda de esas para volar 20 minutos o te vas a comprar un ultra ligero en condiciones o alquilar un ultra ligero en condiciones para irte a hacer un vuelo tranquilamente a Madrid o a Barcelona o a donde te dé la gana más de 20 minutos pues yo creo que lo segundo y bueno amigos hasta aquí toda la información que sabemos sobre este tema habrá más modelos de este tipo que salgan pero la gente tiene que tener muy claro qué es la realidad y es que hay que enfrentarse a ciertas normativas que tarden mucho en cambiar las normativas son muy farragosas los políticos no son conocidos por su gran capacidad de trabajo no van a sacar una normativa para que cambie esto mañana y si sacan algo será para restringir y prohibir si se proliferan este tipo de aparatos porque la tecnología avanza lo que harán será restringirnos por la manera legal y bueno pues al final es una pena pero es así salvo que el futuro sean todos controlados por un sistema de inteligencia artificial y estemos todos en una red de datos en la que nuestro coche sea autónomo y le digas al coche quiero ir a mi trabajo le des a un botón y sea la propia red de datos de la inteligencia artificial la que gestione el espacio aéreo te lleve desde tu casa hasta el trabajo eso lo podrían hacer para que proliferasen los coches como estamos viendo aquí detrás pero si eso es una mierda porque si a ti lo que te gusta es pilotar y volar y sentirte piloto tendrás que someterte a las normativas de todo el resto de pilotos si te venden un coche volador que no necesitas licencia están engañando es mentira porque en cualquier sitio del mundo vas a necesitar licencia es bueno si puedes empaquetar ese coche mandártelo yo que sé a mitad del desierto del Sáhara y si no te ven pues bueno pues mira ahí puedes estar haciendo un poco el tonto pero cuanto más avanzado y más moderno sea el país más restricciones más normativas y más duras la multa en el caso de que te pillen a día de hoy este coche concreto creo que me parece una estafa pagar 100.000 euros por 20 minutos de autonomía y que luego ¿qué vas a hacer? volar alrededor del aeródromo si es que no te puedes ir a ningún sitio con él que son 20 minutos que no te puedes ir a la playa y volar como estamos viendo en ese vídeo en España tendrás que volar alrededor del bueno si el aeropuerto de Castellón si sales un poco de ese aeropuerto y te vas cerca a la playa y vuelves pero date prisa que te quedas sin batería y aterrizas ahí donde sea imagínate la que te puedes liar si te sales de la zona del aeródromo te quedas sin batería hace el aterrizaje que aterriza donde caiga y caes en mitad de la carretera le caes encima a una persona porque eso al dron le da igual él hace el aterrizaje como cuando te quedas sin batería bueno el dron pues sí igual que un dron cuando se queda sin batería hace el aterrizaje de emergencia y donde caiga cae va bajando poco a poco pero cae donde caiga y si abajo tienes una autopista o una casa o un jardín o un parque con niños jugando aterriza no es lo mismo un dron de 250 gramos que un cacharro de estos que pesa 80 kilos más el piloto como la Lies te cruje así que pues bueno creo que habrá que esperar un poquito más para llegar al futuro ni los ovnis están aquí como vimos el vídeo anterior ni el coche volador lamentablemente lo vamos a tener a la vuelta de la esquina lo más lo más lógico es si queremos volar que nos saquemos la licencia de piloto de ultraligeros que es bastante económica nos pillemos un autogiro o nos pillemos uno de tres ejes o nos pillemos cualquier tipo de ultraligero que los puedes alquilar o los puedes comprar de segunda mano o puedes hay muchas opciones y disfrutemos de nuestro hobby como siempre se ha hecho sin historias para para estafarte como esto que no es una estafa pero no lo podemos llamar estafa pero no lo podemos llamar no lo podemos llamar coche volador dejémoslo ahí sin más espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal dejarme un comentario a ver que os ha parecido todo este rollo y ya sabéis dejarme un like que me ayuda muchísimo y si queréis ser los putos amos podéis apoyar mi contenido en patreon con contenido exclusivo desde 2 euros al mes muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo